Bueno, estamos aquí con el entrenador de Bellatuelo, una victoria muy importante. Bueno, ¿qué sensaciones te deja esta victoria? No, muy contento. La verdad que muy contento de poder ayudar y preparar algo en tu semana y que te salga. La verdad que muy satisfecho con los chicos. Pero muy bien. Nosotros la sensación que tuvimos de la cabina es que el equipo fue muy superior en la primera parte. Es decir, llegaba la pelota muy bien físicamente, en la mitad de la cancha por ahí lograron ser más combativos y salir rápido con el balón. Y en segundo tiempo pusiste un par de jugadores rápidos por los costados que ayudaron un poco al desarrollo del partido. Sí, uno de afuera ve cosas diferentes que al estar adentro. Pero sí, el objetivo era salir rápido por afuera. Pero la verdad que estoy muy contento. O sea, no tengo más palabras que decir que estoy muy contento con el trabajo que uno hace una semana y que después ver los resultados el día domingo que te toca jugar. Pero muy bien. Estuvieron ahí a punto de anotar el empate con el penal. Bueno, luego pudieron ponerse a ventaja con el tiro libre. ¿Crees que hubiese sido justo el empate o está bien con la victoria? No sé, a vos no les gusta ganar. Si te digo que me hubiese gustado que hubiese salido empatantes, te digo bien bien. Sí, son situaciones que se crean en un partido cuando vas perdiendo, te vas metiendo. Y son situaciones de juego. O sea, por ahí subimos, hay que tener un poco de suerte como la que tuvimos que no hicieron el penal. Y bueno, la verdad que hay que tener esa cuotita de suerte en los partidos. Pero muy bien. Muchas felicitaciones por la victoria y bueno, seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.